pues sean bienvenidos a otro videíto más de gta 3 en el episodio anterior pues ya habíamos terminado con este con las misiones del donald y suerte ya me faltan las misiones de azúcar y ya la última vendría a ser de catalina entonces tampoco creo que acabe el juego en este vídeo debido a que las misiones que ahora voy a jugar son otro nivel de complicadas por ejemplo la que sigue es la de cebo y no sé de qué va pero esa es la misión que sigue así que vamos para allá quizás haga todas las misiones excepto la final es hacerla con un en un vídeo aparte que no más sea exactamente es a la última y turno yo también quiero que ya pero fuera de broma si quiero hay porque dejé el securo cara y a mirar que está abierto y yo metiendo en palabras es ok vamos a la otra a la otra isla a la otra isla y para ir a la otra isla hay que ir para acá donde siempre y hay que ver si no volco el carro con eso que me gusta agarrarlas aquí en a máxima velocidad listo hay que hacer que los tres carros me sigan pero no los tres al mismo tiempo va a hacer uno y uno por ejemplo aquí está uno vamos a hacer que me vea ya me vio y con eso le voy a pisar vamos a esperarlo porque se quedó muy atrás listo ok y ya acabaron con ellos me voy a recoger las armas estas porque ya si ya saben del último vídeo pues morí y con ello implica que me hayan quitado mis cohetes entonces pues ya ven donde estaba el otro carro porque uno está en la presa por la presa y este creo que está hasta el final de de Catalina creo donde vive la Catalina este no sé que hay que hacer no es que si si siga recto iba a ir donde estaba el otro carro y yo no quiero llevar dos carros quiero llevar nada más uno ya se quedó muy atrás pero ahí va para que me den más más armas estoy vacío nada más tengo como 120 tiros no me enojo si me dan otros 120 tiros más fue sin querer hermano fue sin querer ay no me dieron más no sé no sé ay si si se patatió uno mira ay ya se fue bueno que se va a hacer ahora vamos por el que está por la presa y eso es muy fácil nada más es todo derecho nada más que de este me voy a aparecer en reversa para que me vean listo ya me veo ahí viene ahí viene imaginas que flojera a veces estaba esperando a que alguien pase estaban campeando si viene no que sepa si sabe donde estoy en todos momentos se escucha como hablan en japonés listo hemos terminado aquí iré con Phil será necesario ir con Phil digo porque la siguiente es la de marchando un expreso yo creo que si iré con con Phil para comprar dos veces es la bazuca y ya o más porque después sigue la de Sam este derribar una ah pero ya me dan una secuencia es una de esa misión que sepa tres veces compraré nomás por las dudas tampoco voy a abusar de confianza como he hecho a lo largo de todo este juego de no guardar ni una sola vez considerando pues que este GTA es el más complicado según hay hay que para otro lado Phil le da o si era para acá si no si era no o si ya ya se me olvidó donde iba porque si si para allá no queda Phil queda para acá acá en dirección donde queda el estadio ahora ahora si ya todo derecho y llegamos con Phil esas misiones de teléfono son totalmente aleatorias o sea son totalmente como se dice secundarias puedes o no hacerlas no si o si se influye para el cien por ciento creo pero ah bueno si yo quería sacar un tanque no voy a poder porque pues ya ya ven solamente otro más y ya tendré para el el este esta así se me dejan el otro carro ok vamos a aceptar la misión de azúcar ya de la de marchando un expreso son nueve cafeterías en total de las cuales son siete las que están en en stoughton island dos están siete 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 cinco cinco cafeterías están en en stoughton island dos están en portland y dos en shortside eso si están alejadas son poquitas las que están acá acercas y para esta misión voy a ir por por este mi mi carro blingado todavía sigo queriendo en destino de catalina es plan es reyes es fabián de yard y selen irán street con el cartel ha a front company de capa coffee house de ven selenx bank through the street stars we have no choice but to put these drugs stands out of operation smash them to splinters ok ok para esto no hay tiempo o sea no hay tiempo yo podré con el yakuza y descubre los todos pero ese no es el chiste también te ponen una trampa porque ahí si dice no mira ahí está un un este un puestecito pues ve ah mira hay dos bueno ya descubrió porque me cierras la puerta hay hay meter el yakuza para al menos tener un auto con el que es con el que después este ir para otra la otra misión de azúcar ok listo ya tengo el blindado es hora de descubrir los cinco puestos que están aquí por ejemplo tenemos un puesto al lado del estacionamiento tenemos un puesto aquí en 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 el parque otro puesto lo tenemos aquí en lo que será la iglesia creo que es en la iglesia si en la iglesia es un puesto acá frente al no se donde pero si es frente acá y el último puesto lo tenemos donde estaba donald love bueno así yo le digo que es acá listo ya tenemos los cinco puestos todavía no voy a destruir nada porque hay que trazar bien las rutas de cómo vamos a destruir esto porque una vez destruido el primero nos van a poner tiempo como unos nueve minutos creer o siete al fin al cabo es muy poquito tiempo dejando el puesto del café como último para agarrar directo a Portland entonces estemos llegando destruiríamos llegaríamos de short side by ley para bajar acá y ir a destruir el que está al lado del estacionamiento y después jalaríamos hasta donde estaba el donald una vez que hayamos jalado donde estaba el donald ya destruimos el ya destruimos en secuencia para terminar con el que está en el parque del parque jalamos a Portland y ya al menos me tendrían que sobrar tres minutos creo ya descubrí el que estaba acá creo que sí 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 creo que ya sí ya ok entonces ese de ahí estaría bien si lo puedo destruir me están siguiendo no me están siguiendo acá que aquí me siguen no sabía que me siguieran listo entonces destruimos acá vamos al aeropuerto jalamos a a Staten Island y ya está yo como consejo para esta misión siempre recomiendo venir a este lugar de acá y como primer objetivo destruir ese listo y ahora sí tenemos siete minutos con cincuenta segundos es lo que me dejaron entonces lo que vamos a hacer aquí es continuar son cincuenta segundos obviamente espero ser cincuenta segundos destruir dos puestos tengo aquí que aquí yo me voy a bajar para ir al que está acá y subamos las escaleras y este este si hay que chocarlo ok y ahí viene el colombiano se se tardó eh ya la destruy hasta su puesto ok ahora vamos por el que estaba en el estacionamiento no no por qué espero que no se tarde en bajar ahí no ahí viene ok pues no es tan riesgoso me me hicieron perder ahí casi un minuto casi un minuto ok no habíamos quedado vuelta aquí y vamos directo al del estacionamiento y una vez acá una vez aquí disparamos el puente y vamos directo al del donal y vamos hacia abajo si se puede parecería que no pero si se puede ok aquí me bajo disparo regresamos ahora si ya podrían seguir también mi ruta si les parece pues buena por así decirlo y así pero solo sigan así esto sale bien no quiero que la sigan y que resulte que que no sirvió para nada pues no van a sobrar tres minutos yo pensaba que si o algo ok ahora quedan los de portland como saben no como vieron no explore portland por lo mismo de que en portland no está difícil encontrarlas por ejemplo en portland uno está en en los muelles y el otro está por la mafia por esa razón el cochecito esté blindado porque mi primer camino va a ser ir a los muelles que es seguir este camino todo derecho sin desviarnos ni nada o sea va a ser todo derecho y ya salió el puestecito ok nos bajamos apuntamos el lanzacohetes y listo ese puesto voló para todo lado listo ahora seguimos de aquí ya es muy decisión de cada quien por ejemplo es medianamente sencillo venir por acá verdad ahorita no hay mafia pero también por el mismo del peligro y ya todos los puestos por esa razón es bueno traer el carro blindado porque si resiste ponle que la mafia no apareciera cuando estabas haciendo la del expreso pero si va a aparecer después de que termines la del expreso entonces pues adiós muy buenas pues ya regresemos el cárrito hoy ya acabó con su deber y ya no lo sacaré más en la de catalina se podría para hacer la misión un poquito más fácil si llevara el carro este en la casa del short side pero como hay tiempo ir por el carro y regresar el mismo trayecto pues como que no compensa aunque si ayudaría bien harto pero el carro lo perderías entonces ahí está el balance entre decidir hacer la misión más fácil o perderla yo siento que haré algo que no hacía antes en estos videos es guardar partida no quiero que algo malo suceda ya ya tomar precauciones porque uno no sabe ya ven evitar los problemas de las anteriores del anterior video que dura como una hora el desgraciado pero nomás fueron cinco misiones ok sam hasta ahí tengo curiosidad que es eso de la Ok, aquí hay que ir por un bote. El bote está al final de la isla. Obviamente hay tiempo para ir por ese bote. Ok, bueno, no. A eso descuéntale, no sé, un minuto para ir por el bote, así que... Hay que descontarle un minuto. Hay que tener en cuenta que necesitamos este coche. Bueno, no. No queda de otra, que sí. Desgraciadamente sí, vamos a necesitar este coche. Porque lo vamos a ocupar para después escapar. Mira, aquí está el lanzar cohetes con cinco tiros. Lo vamos a ocupar este coche para escapar de la policía. Ay, ¿por qué me va a seguir el FBI? Y hay dos opciones, entregarse a la Catalina o ir a Catalina. A la azúcar. Y después ir a... Y después ir a... Ok. Así no se miraba al mar. Hay que disparar este cohete al avión. Dios, espero tener puntería para eso. Porque si no, pues ya habré fracasado la misión. Ni siquiera sé cuántos disparos puedo hacer seguidos. Creo que sí la tengo algo complicada. No pasa nada. Si se puede. En la definitiva, esta arma tiene zoom. Y si echa paro eso. Entonces, desde mi punto de vista, la definitiva hizo muchos paros a esta edición. Por ejemplo, es más fácil apuntar. Y de hecho, desde la definitiva ya mirabas el avión a la distancia y le puedes disparar. Y de hecho, es más fácil apuntar. Y de hecho, es más fácil apuntar. Listo. O sea, si pude. Pero... Hay que... Hay que... mira ese desgraciado ay no puede ser sabía que tenía que guardar lo sabía y pues obviamente ya no tengo el jacuzzi pero lo sabía ay dios porque estas cosas me pasan casi piso un poli vamos ya casi es media hora y pues esto no los saltamos ya lo vimos y vamos por el barco otra vez es que también yo porque no cambié de arma el cloud no salta con esa madre cosa contraria a la definitiva o sea la definitiva hizo muchos paros a lo que es este juego haciéndolo un poco más fácil bueno realmente lo hizo más fácil con el simple hecho de que ya tiene puntos de control y ya no te toca tener que repetir la misión o cosas así por el estilo entonces aquí si la sudabas más o sea como si ya fracasé ni modo y ahorita pues aquí estoy en guardo cargando partida que es lo lo máximo a lo que aspiro y también como para meterle mod nomás para que sea este con puntos de control y demás pues no la veo la verdad necesaria si tampoco le puse un mod para poder voltear la cámara a ver si no duramos tanto ok usa el lanzacohetes para derribar el avión a mi me gusta más si derribo el avión y todos los paquetes caen en el agua porque ya los recojo fácilmente con la lancha a que si caen arriba tendría que cambiar de arma con una que donde si salte porque con esta no salta no, no salta tira no se ve el agua se ve el agua no se ve el agua se ve el agua no se ve se ve ay 40 segundos faltan a ver cuando se muestra el avión necesito que se muestre y necesito dispararle y tengo que hacer un tiro perfecto limpio eficaz efervescente otra vez cayeron arriba deja recojo los que están arriba y después me paso por los que están por el agua listo hay por esa razón me sigue al FBI pero es que un helicóptero que molesta no es un helicóptero bueno ok listo guarda el spam en la parte trasera de la construcción por ese motivo es que también era que me estuviera siguiendo el helicóptero y me estuviera disparando el bote teniendo en cuenta que el bote no brilla por su velocidad pues ahí estaba el tema y pues deshaciéndome de él hacia lo mejor supongo lo derribaré SD ya no sé si era mejor no derribo más no quiero tentar a la suerte y que me persiga saben que voy a tener que regresar ay bueno pues ya duró media hora o más de media hora entonces vamos a dejarlo aquí ya después en otro video más pasaré la misión no quería hacerlo así pero bueno no hay de otra entonces pues como despedida nos vemos hasta un próximo video pasenla chido ya saben cuídense bien y hasta la otra en un nuevo video más nos vemos pues sean bienvenidos otra vez he decidido como se dice continuar con esta misión pues no quería dejarla ahí donde la había dejado la anterior vez sé que despedí el video y demás pero cuando tengo estas misiones como que no quiero que me venzan por decirlo de una forma y ahora sí a ver si hay suerte y no quiero estar intentándolo una y otra y otra y otra vez en caso de ser así pues ya estaría cortando el video ya cuando esté casi por entregar y no por esta parte y los paquetes están arriba ok recojo este recojo este otro paquete ¿dónde está el otro? ahí ok entonces si agarro no destruiré el helicóptero porque ya se demostró en la anterior la anterior vez que destruirlo es que me persiga el FBI y no estoy como para que me persiga el FBI siento yo que se vuelve un poco más complicada la misión o luego no digas hacia el helicóptero pero del helicóptero es con que llegue aquí arriba las salvadas automáticas me hubiera gustado esa salvada automática en en este en una misión en esta misma misión pero por este como se llama por el aeropuerto no puede ser ok ya perdí el Yakuza que era un auto que necesitaba así que Dios espero tener suerte solamente necesito llegar a la construcción listo ay después de cuatro intentos creanme fueron más esos pero bueno no sé la verdad pero si fueron muchos intentos y finalizamos con rescate y ya ay ay wey es la misión más es la penúltima misión más complicada de 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 este juego y Dios mío claro que lo es pues ahora sin más ahora sí puedo despedir el video dignamente pues así como yo hice no se rindan muchachos que sí se puede aunque me haya frustrado muchas veces pero sí se puede pues como tal nos vemos ya en un próximo video ya el último ya sabemos es la última misión de este juego así que va a ser un único y exclusivo video para el final del juego pienso hacer lo mismo para los otros gta ya que la misión final sea un video único ya que dure poquito tiempo 5 minutos 10 minutos en realizar dicha misión pues van a ser esos minutos nada más y pues la verdad siento que los últimos dos videos hayan sido tan largos siento yo pero que los hayan disfrutado sin más nos vemos en un próximo video y tengan un bonito y excelente día